Desde el gobierno de Canarias y conjuntamente con el Cabildo estamos convencidos de que esta nueva edición del Open Photosub va a ser un gran éxito. Las nuevas modalidades, la variación que se ha hecho sobre la tan conocida y tradicional prueba del Photosub del Hierro, estamos convencidos de que va a ser un aliciente para los participantes. Open Photosub, Team Edition. Este año que podemos participar todos los que tengamos habilidad en la fotografía submarina. Y vamos a aprender de los mejores, con el mejor clima, con el mejor destino. Ven al hierro. Este año tenemos un evento lleno de novedades. Yo creo que la principal es que los fotógrafos menos expertos van a poder competir de la mano y aprender de grandes maestros de la fotografía. Y me gustaría animar a todos estos fotógrafos que nunca se han planteado competir en un evento de este tipo que acudan este año al Open Photosub Isla del Hierro. Para la isla del Hierro significa muchísimo el Open Photosub. Es un evento que se viene desarrollando ya hace más de casi ya dos décadas de manera consecutiva. El objetivo primordial del desarrollo de esta prueba es la promoción turística del destino del hierro como lugar ideal para la práctica del buceo. Este año estoy especialmente ilusionado, contento con la nueva edición después de haber sido director técnico durante 15 años porque creo que el giro que le estamos dando, primero que nada, cumple todos los objetivos que Verónica ha anunciado y además nos permite volver a situarnos con claridad, diría yo, en cabeza, haciendo un evento totalmente innovador, haciendo cosas que no se han hecho en ninguna parte del mundo en cuanto a fotografía submarina. ¿Qué novedades principales trae el evento este año? Son muchas. Pasa a ser, primero que nada, un evento que va a fusionar la formación en fotografía submarina con el concepto de competición, de concurso en fotografía submarina. Para tener más posibilidades de vencer al final en la fase de concurso, dividimos el evento en dos partes. La primera parte o fase de formación se realizarán en dos inmersiones diarias de entrenamiento por la mañana de cada uno de estos cuatro días y después se reunirán por la tarde en el aula común que vamos a crear para que cada uno en su espacio propio pueda ver esas imágenes que han sacado en los entrenamientos, corregirlas, comentarlas, charlas magistrales de los máster y de los líderes. Es decir, todo ello encaminado a una formación que permita incrementar el nivel global, conjunto de ese equipo y de ese modo tener las máximas posibilidades. Una vez pasada la fase de formación, los dos últimos días van a competir en un estilo similar al tradicional. Habrá dos inmersiones cada día, habrá un número de ocho puntos de buceo que los equipos visitarán rotatoriamente y al finalizar esta fase deberán entregar cada equipo una colección de 25 imágenes. Y será tan importante las fotos que saque el maestro como las fotos que saque el participante de su equipo, digamos menos aventajado, porque todas van a ser juzgadas por el jurado, jurado como siempre de prestigio, que se reunirá el último día, el sábado, y emitirá su veredicto. Y espero que, como ha dicho Verónica, esto contribuya a que veamos muchísimas caras nuevas por la isla del Hierro, muchísima gente que no es la que ha estado viniendo estos años y que va a aportar un nuevo ambiente, una nueva sangre fresca al evento y que lo haga más grande y más llamativo y espectacular. Gracias. 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 Gracias.